Para lo que guías a nuestras almas, la fe, esperanza, la caridad, tu amor divino nos ilumine, nos haga dignos de tu bondad. Un paso firme de buen cristiano, hagamos grande nuestro Perú y unidos todos con una fuerza, te suplicamos los de su luz. Señor de los milagros, a ti venimos en procesión, tus fieles devotos, a implorar tu bendición. ¡Viva el Señor de los milagros! ¡Viva nuestra madre la Virgen Santísima! ¡Viva la Iglesia Católica! ¡Viva!